Música Música Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una herida que se va, tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón No te dicen que no, pero yo me cansé de tus mentiras De todo lo que te abaté, ahora no te preguntas por qué Quiero recordarte como tú, que tú sabes que no, pero yo me cansé de tu cuerpo Quiero pedirte perdón, tengo una herida que se va Tengo una herida por amor, quiero pedirte perdón Tengo una herida por amor, quiero pedirte perdón Música 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 Tú fuiste un antirraio Confío, sí, yo siempre he ido gustar de ti Y continuamos con los pies de los pies Estas las en finas Unido Y como haces, adiós me gusta Me quer ver que te deja tu otorgue Te que eres sufrir Tienes lo que te damos Te segur trabalho, te escuchas Te効ido no te koska Con el amor, no te sovas Te asegúrese de que te biggeras Te gan히선火 Todos saben fa valor Estas las otras veces lleves Amém ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!